Música Escucho su voz por mi celular Mientras mi pecho parece estallar Tengo una emoción, escucharla hablar Me es tan difícil poder evitar Que tumble mi voz, respire de amor Y ahorita el latido de ese corazón Que sufre por calmar Su fuerte palpitar Tengo miedo a pensar Que ella puede escuchar Por teléfono Por teléfono Escucho su voz por mi celular Mientras mi pecho parece estallar Siento una emoción, escucharla hablar Me es tan difícil poder evitar Que tumble mi voz, respire de amor Y ahorita el latido de ese corazón Que sufre por calmar Que sufre por calmar Su fuerte palpitar Tengo miedo a pensar Que ella puede escuchar Por teléfono Por teléfono Por teléfono Que sufre por calmar Su fuerte palpitar Su fuerte palpitar Tengo miedo a pensar Que sufre por calmar Tengo miedo a pensar